¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Un saludo a todos. Bueno, empezamos con Resident Evil 5. Este es el capítulo 16 y el capítulo final. Estamos jugando con nuestro amigo Chris. Bueno, comencemos. Vamos a organizar. Creo que esto lo voy a retirar. No sé si llevarlo. Voy a llevarlo mejor. Llévalo Chris, que lo necesitemos. La munición también. Esto vamos a retirar. Munición de escopeta. Ahí. Está bien. Vamos a retirar esto. Esto también lo retiramos. Mercuras. Voy a dar a Shiva esto. Y esto también para Shiva. La granada, si puedes dármelo porfis. Esto también lo vas a retirar. ¿Qué más? Voy a llevar esto. Listo. Ahora sí nos podemos ir tranquilamente. Vamos a punto ahora sí. Vamos a punto. A ver, no me dejo nada. Aquí sí que ese es el oro burro. Si se libera, no sé qué será del mundo. A ver, con Wesker lo destruirá todo. El planta no era una broma. Sí, ese Wesker siempre se pasa de bandido. Vámonos, pues. Vámonos, Shiva. Uy, ¿ahora se va a hundir el barco? Espera. Bombardero. Cuando Jit dijo que Wesker estaba planeando programar el oro burro. Quieres utilizarlo para extenderlo. Ahí está Wesker. Ahí está. Vamos, vamos. Vamos. Rill, ¿estás bien? Estoy bien, no te preocupes por mí. Escuchadme con atención. Hay algo que quiero decirles. La fuerza sobremana de Wesker procede de un virus. Pero el virus es inestable. Para mantenerlo en equilibrio debe directarse un suero regularmente. Por lo tanto, sí la afecta un nativo, pero acaba de recibir. Así que tardará un tiempo en necesitar otra. Maltasea. Escuchad, Exela. Dijo que había que administrarle la cantidad de exata. Si se inyecta demasiado debería actuar como un veneno. Creo que ha utilizado un suero llamado VG67A. 6-7-A. 6-7-A-W. Voy a buscar una forma de escapar. Tenías que encontrar el suero. Exela, su fiel. Llevará encima. Y responde, Jill. Mancha, se fue. Chris, es esto. O sea que tenemos que inyectarle ese suero. Uy, uy, uy. Vamos a probarlo. Un bombarrero equipado con misiles. Si se prende el vuelo, vamos a conseguir que lo derriba. Dios mío. Exacto. Si lo derriban, provocarán una catástrofe biológica. Es precisamente lo que dijo Jill. Planea esparcir el virus por todo el mundo. Eso es lo que parece. Esto se pinta peor de lo que pensaba. Hay que detenerle ahora mismo. Alarma encendida detectada en la sala de máquina. Alarma a cierre del... Mamparo primario. Evacúen la zona. Alarma a cierre del... Ush, tenemos que irnos. Uy, ahora. A la mala suerte, enemigo. Se quemó. Bota fuego aquí. Ten cuidado. Parece horno aquí. Vámonos. Así que no te duele. Como menos. Lo estamos. Listo. Así, vámonos. Toma esto en la cabeza. Bien, 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 Shiva. Excelente, excelente. Vámonos, ahora sí, vámonos. Toma esto. Comisión de pistola, bien. Ahora movemos esta palanca. A ver. Abriendo un... Random amparo secundario. Mantengan una distancia prudencial. Vale. Manche. Vamos. Peleamos. De este individuo. Ven, 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 ven. Toma esto. Toma esto. Recargamos. Toma esto. Y toma esto también. Y nada, de nada. Y nada. Uy, se demora bastante en abrir, eh. Otra disparamos. Cuidado, cuidado, Shiva. Ya se abrió. Bien. 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 Lo menos. Vamos, avanzamos, avanzamos. Listo. Bien, bien. Listo. Vamos, ahora sí. A la bestia. Manches, güey. Listo. Una granada. Están lanzando... Arriba hay otro, eh. Aquí, bastantes. Manches, güey. Listo. Bien, bien, bien. Vámonos, ahora sí. Toma esta planta también, cógelo. Oye, se corrieron dos, me pareció. Ah, la bestia. Me lanzaron algo. Algo bien feo, eh. Teda cuidado. Tema esto. Tema esto. Tema esto. Oye, vienen más. Bastantes son, eh. Son bastantes estos. Tema, Shiva. Tema, aquí hay un colear. Está loco. Él me quiere tirar un vaso. Un vaso caso en mi lado. No, me... Cuidado unos... Por acá, ¿qué habrá, pues? Una planta ahí por aquí. Cojete eso. Ok, por acá hay otro camino. Pero creo que no hay nada. Solo hay plantas. Ah, vale, vale. Vale. Aquí hay otra planta. Subimos, subimos. Aquí hay otro colear. Misión de pistola, bien. Aquí hay algo, me parece. A ver, voy a ver. Oye, bien. Hasta ahora sí podemos irnos de aquí. Podremos saltar por acá. Sí. Cógete esto, Shiva. Ahora sí, vamos a recargar nuestra munición. Voy a dar esto a Shiva. O puede que lo necesite. Mejor... Lo voy a llevar yo... Ah. Ahora vamos a dar así la palanca. Abriendo un amparo primario. Mantenga una distancia prudente. Vale, vale. Algo acaba de sonar. A la bestia. Listo. Cargamos. Oye, vienen más. Cogemos esto. De que venga, de que venga, de que venga. Por mientras se abre esto. Ahí cayó. No tengo munición. Listo. Listo. Toma eso. Uy, van a venir más. Ya no vienen más. Al parecer, ¿no? Cargamos esto. Y ahora... Nunca les ganaremos. Así debemos cambiar de estrategia. Vale, vale. La bestia. Vayámonos para abajo. Alguien me disparó. Y hasta acá llega su munición, eh. Vamos por arriba. Vamos por arriba, Shiva. Creo que mi estrategia va a resultar si nos escondemos acá arriba. Creo, creo. Vámonos, vámonos. No manches, güey. Ayúdame, Shiva. Ayúdame. ¿Qué haces, Shiva? Que no me quieres ayudar. No manches, güey. Aquí nos van a hacer asesina, creo. Oh, no. Corre, 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 Shiva. Voy a coger esto. Ayúdame, Shiva. ¿Qué haces? Que no me ayudas. ¿Por qué no me quedará esa ayuda, Shiva? Poner esto aquí. Escondémonos. Ah, la bestia. Ah, la bestia. ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Auch! Bien, ha recogido tarjeta magnética. Bien, acabamos con 12. Ha recogido tarjeta magnética. ¿Vale? Así que casi nos acorralan entre todos, ¿eh? Ahora sí nos vamos. Vamos, Shiva. Acompáñame. Trabajo. No habrá nada por ahí, ¿no? Ah, ahí hay una cura, mira. Hay que buscar. Siempre es bueno buscar aquí. Por eso, vámonos. Cógete esto, Shiva. Creo que eso es todo. ¡Pum, pum! Bien. Por otro lado, hay un arma. No hay nada. Nada importante. Haceme esto, Shiva. Vámonos, ahora sí. Utilizamos las dos tarjetas aquí. Tómalas, tú utiliza la otra. Listo. Ahora sí nos vamos. Algo me huele mal. No habría... Explicarlo. Sí, a mí también. Bajas la guardia en un segundo. Ay, no hay nadie. Ahí está Wesker. El juego se ha acabado, Wesker. Esta vez no tienes escapatoria. Nosotros cansados de fracasar constantemente. Os habéis convertido en una verdadera molestia para mí. ¡Hala! Ahora sí, otra vez la pelea. Esta vez con Shiva. ¡Manchas esos ojos rojos! Paral. Dale, 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 dale. Uy, ye. Aparo a Shiva. ¿Qué lo haces? Que ganas tu aura, tu aurorrus. Cada día los seres humanos están un paso más cerca de la autodestrucción. No voy a destruir el mundo sino a salvarlo. ¿Nasí? ¡Auch! ¡Pégale, dale duro! ¡Hala! ¡Auch! Oh, verdad. Está totalmente loco. Se acuerdan de la vacuna. Esta puede ser nuestra única oportunidad. Hazlo. Pues, ahí vamos. Esto se está poniendo interesante, ¿verdad, Chris? ¿Verdad, realmente, crees que me puedes matar? O sea, como sea, no te detendré hasta que esté muerto. Entonces tendré que matarte rápidamente. ¡Vámonos, vámonos de aquí! Ese hombre está loco. Movemos esto. Si aprovechamos la escuridad, podremos alcanzarla. Sí, sí, lo mismo digo. Vamos a apagar todo esto. Queda de todo oscuro. Vamos, 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 vamos. Ahí está la bazooka hasta allá. Vamos a coger la bazooka. No se debe de nada esconderse. Yo lo sé. ¿Quién dice que se está escondiendo? Veamos esto. No se puede apagar la luz, ¿eh? Ven, Wesker, Wesker, ven, Wesker. Venga, Wesker, no me tienes miedo. A la bestia. Sí que corre, ¿eh? No le dispares. No, 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 no le dispares. Tienes que dispararle. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos, rápido, dispárale. Ahora sí. Vamos. Ahora pone la inyección. Rápido. Ala, me tumbó. Vamos a ponerle este. Ahí está. No gastes tus balas, Shivers. Por demás que gastes tus balas ahí con él. Venga, venga, Wesker, venga. No le dispares. Ay, shui. Por las porras le disparas. Se lo esquivó este, güey. O sea, Shivers se lo dispara. No sé por qué le dispara, pero... Por las porras, ¿eh? Buscamos aquí. Ala, bestia. Me deja pasar este güey. Te masacran. Ven. Vámonos, Shivers. Vámonos, rápido. Suelta, la suelta. No seas pendejo. Ojo, Lero. Ojo, Lero. Cogemos esto. Manches, güey. Otra vez. Vámonos, Shivers. Vámonos, güey. Vámonos, sígueme. Vámonos. Vámonos. Shivers. ¿Dónde está Wesker? Ya viene. ¿Qué estás consiguiendo? Retrasar lo inevitable. No me ve. Vamos, vamos, rápido. Párala, Shivers. Ahora te tengo. Bien, 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 bien Inyectale Bien Ahora ponle la inyección Bien, Shiba Eso te duele, eh Ha funcionado Creo que sí A ver, a ver, usa tu poder Que tanto te crees buenazo Manches, güey Qué feo nos está mirando, eh No ha terminado, Chris No te corras, no te corras ¿Por qué te me corres? Shiba, se escapa A seguirle, pues Vamos, Shiba Alcanza Corre, corre, corre Bien Shiba, vamos Corre, Shiba, corre Vamos, agárrate Bien Por poco Si nos cae Creo que te he subestimado, Chris Ah, ahorratelo, Wesker Ya no hay nadie Que pueda ayudarte No necesito a nadie No necesito a nadie Boroboros Boroboros entrará en una atmósfera Para saturar todo el planeta Meches, güey Ouch, nos mató Nos mató Boroboros Vamos a continuar Boroboros entrará en una atmósfera Para saturar todo el planeta Ya todavía sigue con su poder Es ese güey Alá Empieza la pelea Los fusiles tentativos solo han trazado lo inevitable El mundo entero será infectado Ahora un nuevo Génesis Y yo seré el creador Ay, nos mató otra vez Es muy rápido ese güey Vamos a ver otra vez Concentración esta vez Para saturar todo el planeta Ah Esquívalo Bien, lo esquivaste Uy, eh Ouch Pero tú bien tienes sus poderes aún, eh Nuestros fusiles tentativos solo han trazado lo inevitable Uy, le esquivo hartito las balas todavía Una terra será infectada Nos mata Adiós, mundo cruel La Uniógenes Yo seré el creador Yo seré el creador Y ahora Dale, dale Bien Pero todavía sigue con sus poderes, eh Bien Le dio Libera, liberate, liberate Bien Ya, son suficientes tonterías Bien, le lanzaron otra Eres más que un despojo de umbrella Sabes lo que tenemos que hacer Le voy a dar por la palanca Cúbreme Oye Bien No se rinde Bien Pagarás por ello Cuidado Ay, se cogeó de su pie de Sheeva ¡Manchas семь! ¡Manchas wey! ¡Si te mueres Seguésker se quedó prendido de su pierna. Os arrastraré a los dos conmigo. Eso ya lo veremos. Bien. Cacho, cacho. Uy, estamos heridos, eh. Cúrame, por favor, Shiva. ¿Cuándo nos vamos a curar? Bueno, voy a coger lo que haya por acá. Una plantita. Munición de escopeta y una granada. Voy a darle a esta Shiva. Ahí está. Por favor, dame la granada. Ahí está. Ahora sí se viene lo bueno. Cargamos. Y ya está. Vámonos ahora sí. Ya que haberte matado hace años, Chris. No lo hiciste. Se ha acabado, Wesker. Acabado. Esto acaba de empezar. Y ahora... Ah, la bestia, ese es el virus Oroboros. Estaba en el misil. Se lo acaba de romper. Se va a combinar con eso. Este Waveling está bien loco. Ha llegado la hora de morir, Chris. A la bestia. A la bestia. Vámonos, Shiva. Vámonos, vámonos rápido. Vámonos, vámonos más fuerte y mejor. La asociación de la asociación. Llega a los survivors más fuerte y mejor. Los humanos han salido a esta viduña mucho tiempo. Ven, pues, güey. Aquí te espero. Ahí, ahí, ahí sacó una mano gigantesca Dale, dale, Shiba, dale Alas, sacó una mano Ahorita se va a ir para arriba Vamos, vamos, a darle más brazos de nuevo a la roca Vamos, tú puedes, Chris, tienes super fuerza O algo eres musculoso Hasta ahí estamos bien Uy, ese quedó Shiba Ahí está Shiba Ahí está el monstruo Ahí se amargó Vamos, Shiba, rápido, sube Bien, bien, está subiendo Salta pues, güey Vas a ser tu quien Alía se viene por Alía Shiba, ¿dónde está? Que no la veo Ahí está Shiba Chris A la bestia Esto, güey ¿Y ahora? A ver, dale en el blanco Uy, se tapó Uy, se corre A ver, se le deja dar en el blanco Está recargando Oye Aprovechamos A la bestia Bien, 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 bien A la bestia Al medio, al medio Bien, bien Bien, 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 bien Lo tapo ahora, sí Vamos a tener mucho cuidado Oye, lo fallé No Toma esto Retroceso, retroceso Toma esto Toma esto Hola, lo tapo otra vez Creo que ahora sí su punto débil está en la espalda Supongo, es una suposición Ahí está su punto débil Se lo tapó otra vez Va a cenar mucho cuidado Ahí está el punto débil Como todos modos, tienes que tener un punto débil Este güey Ahora sí Ten cuidado, 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 cuidado Igual no me haces nada Eso te duele Otra vez lo voy a tapar Ahora sí la espalda, el punto débil Vamos, levanta tu brazo Alas, se amargó de nuevo Se le da mucho cuidado con esta cosa Date vuelta, date vuelta Cerró No puedo parar contigo Así ¿Quién lo dice? Toma esto, a ver Es que no puedes parar contra nosotros Ven para acá Shiba, no te vaya a pegar Date vuelta, date vuelta, date vuelta, Wesker Bien, dale, dale Uy, se lo tapó otra vez Punto débil Bien Le dimos en su punto débil otra vez Voltea, 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 Wesker Bien, bien, bien Uy, uy Ok, no muere este güey ¿Cuándo irá a morir? Toma esto Ven, 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 Wesker Ven, ven Date vuelta, date la vuelta Listo, acabamos con un escopetazo Al fin Acabamos con Wesker Y ahora Hala Metió la lava Ahora sí Se va a hacer Ahí se irá a hacer líquido Pues Se irá a hacer líquido de lava Cogedla Vale, vale Vámonos Vámonos Shiba Porque aquí nos vamos a quemar Igual que Wesker Y nos vamos Y nos fuimos Y nos fuimos Por último Gracias a Gil Y estamos bien Oh, mancha Este güey no muere todavía A la bestia Agárrate Shiba Usas esto Uy, bazookas Bien A ver si con esto muere Está compañera Cuando tú quieras Trágate esto, Wesker Ahí te va, Wesker Ya no molestes otra vez Hala Así que ahora Sus brazos se cayeron Espero que después de esto Se haga muerto Esto es por nuestros hermanos caídos Se acabó Sí Al fin Cada vez más me pregunto Si merece la pena Usar con todo esto Un futuro sin temor Si merece la pena Y ahora Creo que terminamos Toda esa historia Ya Esta parte Es decir De Resenio Tenemos que jugar Los mercenarios A ver Precisión S Bien Enemigos vencidos S También A veces que hemos muerto S Bueno Estimados amigos y amigas Espero les haya gustado El video Y si fue así No olviden de regalarme Un like Compartir el video Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Y seguirnos en Facebook Estamos como NikogaruXD Muchas gracias por el apoyo Con ustedes Hasta el siguiente video Bye